Sí, es por eso que tenemos tantas enfermedades hoy en día que en realidad podemos tan solo o tan simplemente con la alimentación podemos evitarlas, prevenirlas, que eso es lo mismo importante, ¿no? Prevenir muchas enfermedades porque lamentablemente... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Y bueno, también ya tenemos aquí en la línea al experto de naturismo, el doctor Luis. Buenas noches, doctor Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa y Karen, un saludo muy afectuoso a nuestros radioescuchas. Fíjense que, pues, durante muchísimos años se ha esforzado la ciencia médica para prolongar la vida del ser humano, para extender la vida del ser humano, y lo logramos. Desde hace muchos años la esperanza de vida cada vez es mayor y mayor y mayor. Hace 200 años una persona de 30 años de edad o de 40 años de edad ya era un anciano. A los 40 alguien ya era un anciano, en realidad. Solamente era gente que tuviera muchísima suerte, un rey, gente de la realeza, gente o gente que tenga mucha suerte en ese entonces. Hoy en día alguien de 30 o 40 años está joven, la verdad está muy, pero muy, muy joven. Y así ha ido cambiando significativamente, especialmente en los últimos 100 años. La tecnología y la ciencia médica ha avanzado como nunca en toda la historia. Esto es verdad lo que les digo. La era de los antibióticos, los antivirales, antiparasitarios, anticuerpos, antimonoclonales. O sea, muchos medicamentos, ¿verdad? Anestéticos, muchas cosas más. Bueno, o sea, los medicamentos han avanzado de una forma impresionante y lo que sabemos hoy es increíble. Pero, sepan algo muy interesante, muy interesante. Hoy estamos en la era de los post-antibióticos. Y se le llama así porque aunque hay muchos antibióticos, muchísimos, pero muchísimos, hoy en día ya no están funcionando los antibióticos. Y voy a explicarles por qué motivo es interesantísimo. De todo lo de la industria farmacéutica, el 80% de los antibióticos que se producen hoy en día se destinan a los animales, para la ganadería. No para humanos y para salvar vidas humanas. No. 80% de los antibióticos se destina para la ganadería. Y lo que pasa es que mucha de la gente que me escucha ahora, o casi nadie, sabe que de forma sistemática, todos los días, se le administra en los alimentos a los cerdos, a las vacas, a algunos, a muchos animales que engordan, al pollo, a todo, muchísimos antibióticos en la comida. Esto para evitar que tengan una infección. Alguien dirá, ¿antibióticos? ¿Cuándo alguien tenga efectivamente una infección? Pues sí, médicamente es lo que está indicado. Solamente cuando tengan una infección. Pero hoy en día, hoy en día estamos vueltos locos todo el mundo y le están dando a la ganadería sistemáticamente diario antibióticos a los animales que engordan para que luego ustedes los coman. Y ese es el problema precisamente. Ese producto cárnico, ese jamón, esa pierna, etcétera, ya viene con antibióticos que le administraron cuando lo estaban engordando. Eso se queda en la carne, eso ustedes se lo comen, y eso hace que las bacterias que ustedes tengan conozcan a los antibióticos y digan, no, no, este asesino ya me lo sé, esta bala ya sé cómo esquivarla. Y llega el momento en que son tan inteligentes las bacterias que causan resistencia contra los antibióticos. Como están tan sensibilizados, tienen tanto contacto con los antibióticos por la carne que ustedes se comen, que eventualmente ya no funcionan los antibióticos. Tan es así, voy a demostrarlo científicamente, para que lo que les digo es cierto, no les cuento. Miren, hace 20 años, una persona que tuviera una infección de vías urinarias, se le daba medicamentos, eso se quitaba con trimetropin, con sulfametoxazol, o amoxilina, o sea, se usaban antibióticos más sencillitos, ¿verdad? Más fáciles. Era muy fácil curar una infección de vías urinaria. Hoy en día, esos medicamentos no le hacen nada, ni las cosquillas a las bacterias que causan infección de vías urinaria. Hoy, esos antibióticos, apenas y medio sirven a veces contra una infección urinaria. Hoy se utiliza ciprofloxacino, una fluoroquinolona. Hoy se utiliza ciprofloxacino, medicamentos, pero durísimos. Es como agarrar una bazooka para matar una cucaracha, cuando lo que hay que usar es aplastarlo con el zapato, ¿verdad? Pero hoy en día, como ya no funciona el zapato, pues agarramos una bazooka y con eso asesinamos a la cucaracha. Es lo que está pasando con las infecciones urinarias, y con las infecciones intestinales, y con las infecciones de sangre, y con las infecciones de los pulmones, y con las infecciones del cerebro. ¿Y todo por qué? Porque ustedes siguen comiendo carne, y carne, y carne, y carne, y carne, y carne. Y no entienden, caray. ¿Y cuándo van a entender? ¿Cuándo van a hacer conciencia? ¿Cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a quererse a ustedes mismos y dejar de comer carne? ¿Cuándo? Yo me lo pregunto, ¿cuándo? ¿En el 2025, en el 2030, en el 2050? Muchos de ustedes no van a llegar a esa edad, hasta ese año. Porque es muy probable, como comen tanta carne, tanta toxina, tanto refresco, se van a intoxicar, a envenenar, y van a morir. Pero existe una oportunidad para que no pase eso, y tengan una vida plena, llena de salud, de bienestar, de paz, de tranquilidad. Háganse vegetarianos. Es tan simple como eso. Así es, efectivamente, y por esos hábitos de alimentación, sí, es por eso que tenemos tantas enfermedades hoy en día, que en realidad podemos, tan solo, tan simplemente con la alimentación, podemos evitarlas, prevenirlas, que eso es lo mismo importante, ¿no? Prevenir muchas enfermedades, porque lamentablemente también buscamos opciones ya cuando estamos muy enfermos. Entonces, sí, está bien, sí podemos ayudar también así, pero no hay como una prevención en serio. Si nosotros pudiéramos alimentarnos bien, pues evitaríamos muchas cosas, muchas enfermedades, no tomaríamos medicamentos. Entonces, es importante estos programas precisamente por eso, ¿no? Para que podamos aprender, pues, cómo poder prevenir muchas enfermedades. O bien, si ya la tengo, pues, ¿cómo puedo ayudar a recuperar mi salud, no? Sí, es que no es lo mismo que nosotros nos cuidemos y que yo no estoy diciendo que se descuiden, pero no es lo mismo que se descuiden una vez al año, una vez cada seis meses, a que todos los días estén comiendo mal. Ahí sí, pues, ni cómo hacerse a un lado con la enfermedad, porque de que les va a tocar, les va a tocar precisamente por eso. O sea, no podemos estar dejando que nuestro cuerpo se lleve todo, se lleve toda la carga, y nosotros no ayudarle con alimentarnos bien, con tener buenos hábitos de alimentación, de estilo de vida, hacer algo de actividad física. O sea, cualquier cosa a que nos ayude va a ser suficiente para que empecemos a limpiar el organismo. O sea, es de poquito a un poquito, obviamente, que es lo que hacemos también ahí nosotros en el consultorio. Damos un tratamiento que es algo paulatino. Luego la gente se desespera que ya tiene tres meses y no se les quita la diabetes. Pues sí, pero ¿cuántos años tenemos ya con diabetes? Entonces, ¿cuántos años ya tenemos con un problema de insuficiencia renal? ¿Cuánto tiempo estuvimos mal? ¿Cuánto tiempo estuvimos comiendo mal? Entonces, esto no es magia, pero sí podemos decirles que de que se van a mejorar, se van a mejorar. Exactamente. Incluso muchas veces podemos llegar a dejar medicamentos, porque es como lo menciona el doctor Ruiz, lamentablemente el cuerpo se acostumbra a uno y tiene que dar algo mucho más fuerte. Luego te acostumbras a ese y luego otro más fuerte. Entonces, todos los medicamentos tienen un efecto secundario, todos, incluso, no lo estoy inventando yo, vienen incluso en las cajas, ¿no?, que pueden tener ciertos efectos secundarios. Entonces, también hay que checarlo para ver a la larga, pues, qué nos puede ocasionar también tanto medicamento. Así es. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 477-713-0491. Se lo repito, 477-713-0491. Y a este mismo número también se puede marcar para las consultas por vía telefónica, porque, bueno, muchas veces tenemos familiares en Estados Unidos o bien no están en León o no están en Guadalajara, que es donde están los consultorios. Bueno, también pueden marcar este número para la consulta por teléfono. Y recordarle a toda la gente que el próximo 15, lunes 15 de marzo, el consultorio va a estar cerrado por el puente del día 21, pero el día martes estaremos ahí en los horarios que acaba de comentar, pues, Vanessa. Bueno, desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!